¿Qué es la inhabilitación? ...a votar por una opción política que también ha tenido un momento malo tras la irrupción de Podemos y sobre todo tras el cambio que ha habido en la economía española. Pues fíjate que en este país que estamos tan acostumbrados a ver cómo los dirigentes políticos cuestionan a los jueces cuando la situación no les conviene, yo siempre he optado por una posición que me parece fácil pero que me parece la más coherente. Y es, yo lo que digan los tribunales lo asumo, tanto cuando estoy de acuerdo como cuando no. Entonces yo en este caso, si un tribunal dice que Arnaldo Tegui no se puede presentar, pues no se puede presentar. O sea, da igual lo que opine yo o lo que opine el vecino del Quinto. Bueno, yo creo que es una figura, en mi opinión, imprescindible también en el panorama vasco post-violencia y por su contribución también al fin de la violencia. Y creo que, desgraciadamente, no puede ejercer con plenitud, pues por la razón, yo llamaría la razón de Estado más que la razón democrática, ¿no? Pero a mí me parece imprescindible en la nueva etapa que se abre en el País Vasco. Otegui era uno de los jefes de ETA. Es decir, claro, es que esto de Otegui, esto de que tengamos que olvidar, ¿no? Es decir, debería pedir perdón. Simplemente decir, oiga, mire, nos equivocamos, hemos causado mucho dolor y, oiga, yo quiero dedicarme a la política, pero antes tengo que pedir perdón. Es que esto es un país, es como si ahora en Francia se presentara Abdel Salam, ¿no? Todos estos que participan en los atentados que se han vivido y, bueno, la gente estaría como alucinando. Oiga, es que aquí se ha matado gente con el tiro en la nuca. Es decir, se ha torturado, se ha hecho todo tipo de barbaridades. Por tanto, a mí que Otegui no pueda presentarse me parece muy bien y me encantaría que las urnas dejaran fuera de la democracia, fuera de la democracia a ese mundo, ¿no? Pero en las urnas, ¿no? Pues a mí me parece negativo. No sé decir si está bien o no, porque me convencen cuando, desde mi ignorancia, me convencen las razones de unos y las razones de otros. Ahora, creo que hubiera sido mejor para todos, para la sociedad vasca en general, que no lo hubieran inhabilitado. Esa parte, sí, el ojo opuesto lo tendrán en lo que pase en Euskadi, en lo que pase en Galicia, pero no creo que sea determinante para formar gobierno en Madrid, no lo creo. Y mi bola de cristal me dice que al final será Rajoy presidente del gobierno. No te sé decir exactamente por qué vericuetos, pero eso es lo que me parece a mí. Pues inevitablemente. Si Mariano Rajoy se ha quedado con Ciudadanos a seis escaños de la mayoría absoluta que le permitiría ser investido presidente, inevitablemente esos cinco votos del PNV están en todas las cuentas, ¿no? Bueno, el desencuentro que vimos en la sesión de investidura fue brutal. Tanto en el discurso que quiso hacer Rajoy para su electorado más clásico en relación a Cataluña, como la respuesta que obtuvo del PNV en la tribuna del Congreso. Hemos visto contorsiones de todo tipo, grandes desencuentros que se convierten en puntos en común cuando la circunstancia política obliga. Si el PNV necesita para gobernar al PSOE o al PSOE y al PP, eso en Euskadi, eso que traducción tiene en el Congreso, pues lo veremos. A día de hoy, en este momento y en esta hora, yo pienso que estamos más cerca de las terceras elecciones que de otra cosa, porque el PSOE tendría que enmendarse tanto la plana para abstenerse con el Partido Popular y la alternativa es tan sumamente complicada y requiere tantos partidos, que yo creo que en estos momentos de lo que estamos más cerca es de terceras elecciones. Ahora, yo creo que después de las vascas y las gallegas, esa situación puede cambiar. No sé si hasta el punto de evitar las terceras elecciones, pero sí creo que se pueden dar movimientos que sean interesantes. Yo creo que son importantes. En definitiva, se encuentran en un momento crucial en el debate español-europeo, con la emergencia de una nueva representación política, y por otra parte se encuentran en un momento decisivo también en la historia del País Vasco. Después del fin de la violencia, el modelo de representación política y el modelo de política que va a realizar el País Vasco y los vascos y las vascas. Hombre, yo creo que según quien gane las elecciones vascas, el resultado de las elecciones vascas puede condicionar toda la estrategia de pactos para llegar a formar el gobierno de España. Ya hay partidos, incluso como el Partido Popular, por boca de Alonso, que le ha dicho, oye, cuidado porque yo le he dicho al PNV el intercambio de cromos, yo no lo creo. Pero lo cierto, lo efectivo, es que quien gane en Euskadi puede necesitar el apoyo de un partido estatal, que luego puede pedir que le devuelva, digamos, el favor apoyándole la investidura. Entonces, es muy significativo, puede ser clave quien gane las elecciones vascas y los apoyos que necesite en Euskadi para gobernar y los que pueda ofrecer a quien le apoye en Madrid luego para poder llegar a investirse presidente del gobierno. Los resultados en el País Vasco son muy importantes porque van a ayudar a entender al conjunto de los ciudadanos de las distintas naciones del Estado si el País Vasco, como Cataluña, sigue siendo una comunidad nacional distinta, con unos intereses distintos y con unos partidos distintos. Yo creo que sí. A mí mi impresión es que efectivamente lo que suceda en el País Vasco va a marcar también en parte la política nacional. Por varias razones. En primera, porque el Partido Socialista está muy preocupado con su resultado. Si todo parece, como marcan las encuestas, que puede sacar un mal resultado, eso va a debilitar su posición y les va a hacer entender que no tienen que estar obsesionados con Podemos, sino con la gobernabilidad. Que el Partido Socialista es un partido que ha gobernado España muchos años y que ha gobernado comunidades, ha gobernado el País Vasco. Por tanto, tienen que tener un poquito de sentido común. He oído yo declaraciones de Aitor Esteban, por ejemplo, hablando de un posible pacto o no pacto con el PP y decía que no, que era imposible, a cuenta de estos últimos años de gobierno del PP y su actitud respecto al PNV. Con lo cual, no sé si va a ganar, en caso de que gana aquí el PNV, no creo que tenga muchas ganas de ayudar al PP en España. Pero bueno, aquí también esto es política y no puede pasar de todo. Pero por eso te digo que no creo que tenga mucha influencia. Y luego veremos si gana el PNV aquí o no. Ya lo veremos a ver. Está claro que desde Madrid se está mirando con un ojo o con dos al resultado en Euskadi. Y, lógicamente, con mayor atención incluso que a los comicios en Galicia, porque el sentido del voto es distinto y sobre todo porque todos los partidos están mirando con ojos golosos a esos cinco posibles apoyos que pudiese prestar el Partido Nacionalista Vasco. Realmente, creo que no va a ser determinante. Creo que no auguro una situación de necesidad extrema en el Partido Nacionalista Vasco como para que tenga que poner en juego ese hipotético apoyo en Madrid. Siempre influye lo que nos ocurre a los vascos y creo que esta va a ser incluso una ocasión más importante para eso. Gracias.